¿Qué es la verdadera imagen de Dios Padre? Y sobre todo nos enseña hoy que los seres humanos están por encima de las mismas estructuras sociales que en vez de ser liberadoras esclavizan y estancan. Ese diálogo y ese reproche que le hacen a Jesús los fariseos, que eran personas que sabían de leyes y de letras, personas muy bien preparadas, y cuestionan a Jesús por qué sus discípulos trabajan el sábado y pasan por un sembrado de trigo y toman ramas de trigo y comen y lo cuestionan si el sábado se tiene que guardar. Pero aquí hay una situación muy específica. Hay hambre, hay apetito, hay unas necesidades básicas del ser humano que pasan por encima de las propias normas. Y Jesús lo deja muy claro. Es más importante el ser humano que las mismas normas y costumbres. Cuando el ser humano tiene grandes necesidades y por el afán de nuestras tradiciones religiosas descuidamos las necesidades del ser humano que son vitales, le estamos faltando al amor, a la caridad y a sus derechos, a sus derechos naturales, sus derechos vitales, sus necesidades vitales. Como creyentes cristianos debemos unos y otros, en el nombre de Jesús, preocuparnos más por el ser humano, por la persona y su dignidad, sin pasar por encima de ellas y reconociendo que Jesús está por encima de toda norma que empobrece y esclaviza. Llenémonos de esa bondad del Señor, porque para eso Jesús nos dio su enseñanza, pidiéndole a su Santo Espíritu que nos haga dóciles y nos cristifiquemos en Él y con Él. Seamos todos bendecidos y que tengamos un feliz, glorioso y dichoso fin de semana.